Esta semana, lo primordial es atender el llamado del planeta a través de las mujeres. Cambio climático desde una perspectiva de género. MIG Género nos presenta documentales con una voz incluyente. Disfruta de Hechizos en el Archivo. Los grupos desplazados son un tema de interés global. Mundo de migrantes. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14